Buenos días, doctora. A mí me ha tocado hablar acerca del film El señor doctor de Miguel M. Delgado. Este film trata acerca de un doctor llamado Salvador Medina, quien reside en un centro rural, por lo que él siente que la medicina ha avanzado muy rápidamente, ya que hay mucho avance tecnológico. Debido a esto, él decide, bueno, más bien se gana una beca en la Ciudad de México. En ese lugar, él conoce a un doctor Villanueva, quien es su jefe. Con él tiene muchos disgustos y muchos desacuerdos. En este lugar conoce a muchos pacientes a quien él ayuda subiéndoles el ánimo. Dentro de los principales personajes se encuentra una anciana que se siente abandonada por toda su familia y por su nieto. Además, conoce a un personaje muy importante que es un niño llamado Beto, un niño de 8 años que tiene un tumor cerebral. Este no es su paciente, es el paciente de su colega. Sin embargo, el padre de este niño no acepta el tratamiento necesario para que su hijo se salve, que es una cirugía. Debido a esto, el niño empeora, pero llega un momento en el que su salud se deteriora totalmente, que el doctor Medina, sin importarle las medidas y las consecuencias de su acto, él decide operar a este niño para salvarle la vida. Y luego, en el final de la película, vemos que los padres no denuncian al doctor Medina, sino más bien le tienen un agradecimiento profundo por haber salvado a su hijo. Y se inaugura un centro médico, un hospital, en donde el doctor Salvador Medina es el director. También uno de los personajes que me faltó mencionar es Laura, quien era una enfermera, y ella era la hermana del jefe del doctor Medina. Los dos se enamoran, y al final de la película podemos apreciar claramente que ellos son una pareja. Como sabemos, dentro de la profesión de un médico existen varios códigos y varias normas y leyes que debemos respetar. En esta película, dentro de lo que son los artículos del Código de Ética Médica Internacional, se cumplen varios de estos. Sin embargo, existen tres de los principales que yo he tomado en cuenta que se incumplen en esta película. A continuación, vamos a ver las escenas que nos demarcan cómo el doctor incumple estas normas. ¿Y esto es un enfermo o es momia? ¿Usted qué cree? Pues si es enfermo, no le veo muy buena cara. Es decir, no, este, decir que está bien, lo que se llama bien, no está. Ah, no. No, señor. ¿Y usted qué piensa que tenga? Pues así a primera vista, puras vendas. Por dentro, pues va a irte a saber, con suerte ya está muerto. De cualquier manera, yo le sugeriría, doctor, claro que, digo yo, ¿verdad? Tantas vendas así, no son buenas porque entonces la persona, o sea, no tiene forma de respirar. Porque dígame usted, en este caso, ¿por dónde respira el poro? ¿Por dónde? Y yo me permito recordarle que usted ha venido aquí a aprender y no a enseñar. Un momento, colega. ¿Colega? Sí, señor. De pueblo, pero colega. Y yo también tengo mi opinión, ¿o no? Vamos a dejarlo ahí por ahora. Oiga, tiene razón el doctorcito. Ya no aguanto tanto vendaje. Déjeme respirar el poro. ¿No se va usted a resfriar? ¿Qué hubo, Chava? ¿Con qué te vas, no? Me llevan. Bueno, es tu papá. Él sabe lo que hace. Pero yo no quiero irme. Pero hay que obedecer. A lo mejor es por tu bien. Chava. ¿Qué? He oído hablar a los médicos y a las enfermeras. Ellos creen que no me doy cuenta. Pero, ¿por qué mi papá no quiere que me operen? Porque a lo mejor tiene miedo de que te pase algo. Pero yo no tengo miedo. Opérame, Chava. No, eso sí no podemos hacerlo sin permiso de tu papá. Además, yo no sería quien tendría que operarte. Bueno, ¿y para qué hablamos de eso? Tu mamá está allá afuera, va a entrar. Y no quiero que te vea triste. ¿Me entiendes? Sí, Chava. Chava. Dime, Beto. Enciende la luz. Está muy oscuro. Dime la verdad, Beto. ¿No ves? No, Chava. Apenas te distingo. ¿Por qué? No te preocupes. Todo saldrá bien. Sí, doctor. Que preparen inmediatamente el quirófano. Necesito un ayudante instrumentista y anestesista. Pero, doctor, ¿usted no es el médico de este niño? Es una emergencia. Que vayan inmediatamente todos al quirófano. Bueno, también dentro de lo que tenemos el artículo de la declaración de Lisboa, podemos observar que el doctor Medina cumple casi todos los artículos de igual manera. En contraste con lo que son sus compañeros, que muchas veces discriminaban y trataban a los pacientes como solamente un objeto. En cambio, podemos ver que el doctor Salvador Medina, él trataba a todas las personas con respeto, con amor y siempre les daba el consentimiento informado acerca de su situación y de su tratamiento. También, además, dentro de lo que es el secreto y confidencialidad profesional, no he podido yo evidenciar una escena en la que se haga una ruptura de esta. Y en cuanto a lo que tenemos relación médico-paciente, en mi opinión, el tipo de relación médico-paciente que predomina en esta película es el modelo informativo. Ya que nuestro doctor Medina, como les mencioné anteriormente, él siempre informaba y repetía a los pacientes el tratamiento para confirmar si a ellos les quedó claro. También se ve el uso del modelo interpretativo, ya que él buscaba la mejor solución para todos los pacientes. Y también él siempre actuaba como un consejero, les ayudaba. La enseñanza que a mí me dejó esta película es una enseñanza de amor y respeto hacia todos los pacientes. Sin embargo, no siempre debemos dejar que esto predomine en nuestro corazón, ya que muchas veces en casos de querer atender a un familiar o a un ser querido, podemos cometer errores por dejarnos llevar por este tipo de sentimentalismo. Además, yo como persona aspiro y anhelo ser un médico que siempre cumpla con todas las normas, con todas las leyes y que respete siempre al paciente, que lo ponga ante todo. Y yo pienso que, pese a que muchas veces los pacientes no deseen recibir un tratamiento, están en su derecho y en su deber. Y aunque nosotros no estemos de acuerdo, debemos respetar todo eso. Gracias.